Desde hace 15 años, Morelos se ha destacado por ser el único estado que establece por ley realizar una vez al año una cumbre enfocada al medio ambiente, en la que el estudiante en educación primaria sean los protagonistas en dar a conocer sus inquietudes sobre la problemática ambiental, compartir sus proyectos con participantes de otros estados y de esta manera contribuir en la tarea para revertir los daños causados al ecosistema desde las escuelas. La cumbre infantil morelense por el medio ambiente, mejor conocida como CIMA, se ha convertido en el impulso más importante de la cultura ambiental, a través de procesos educativos que se implementan en instituciones que han logrado una certificación como escuelas sustentables, por prácticas que se integran a su plan tradicional de estudios. Es el caso del Colegio Montessori de Tepoztlán. En el 2009 nosotros recibimos la invitación, la convocatoria de CIMA, y los jóvenes decidieron participar, les llamó mucho la atención. Esto ya era algo que tenían ellos trabajado, pensado, ya estaban sensibilizados. Entonces CIMA para nosotros fue un catalizador. Ir al campamento de CIMA fue una experiencia muy linda porque conocí a niños de mi edad o más grandes o hasta más pequeños con la misma intensidad de ganas de cuidar al planeta. Como en todas las instituciones educativas involucradas con CIMA, la sinergia que hacen padres de familia, directivos, maestras y maestros, es fundamental para que en escuelas certificadas como sustentables, cumplan con el principal objetivo, el respeto al medio ambiente. Y esto ha permitido que no solamente las familias de la escuela lo hagan, sino que a sus propios vecinos les empiecen a compartir. Pues desde que yo voy en primaria, hemos separado los residuos por papel, cartón, varios, plástico. Y también en mi casa, como mi mamá se involucró en todo lo del comité ecológico, pues yo también tuve que ayudarla y durante un tiempo, pues yo estuve reciclando la basura en mi casa. Las actividades realizadas en planteles como este, con certificación de escuelas verdes, han permitido a los estudiantes tener una formación de respeto y cuidado al medio ambiente. Integran en su entorno educativo el cuidado de animales de diferentes especies para que los alumnos aprendan el trato que cada uno necesita. Desarrollan de la misma forma opciones para el cuidado del ecosistema, como las compostas que ellos mismos van elaborando. Nosotros, cuando comemos, siempre que quedaba algún residuo, lo licuábamos, lo poníamos en la composta, después poníamos una capa de hojas secas, una capa de tierra y así era todos los días y todos los grupos hacían lo mismo. Entonces, cuando, bueno, esperábamos varios días y se obtenía tierra. Tenemos labores que cada quien hace lo que le toca, ¿no? Pero hay alguien que le toca la labor de mascotas y limpia su jaula, la limpia de la popó y cambia los periódicos y le pone agua y comida. Así como se inculca el respeto a la biodiversidad y el cuidado al medio ambiente, los estudiantes que han participado en la cima y quienes se preparan para ser delegados también han aprendido junto con sus padres y maestros a llevar a la práctica la sustentabilidad a través de diversas acciones dentro de las escuelas. Pues empezamos con el proyecto con los de secundaria y prepa, solamente con una verdura en especial que decidimos que fue el jitomate cherry. Entonces, lo primero que hicimos fue quitar el piso que tenía de plástico y aflojamos la tierra y, bueno, hay todo un esquema sobre las camas de cultivo que va a haber y el diseño para ahorrar espacio y va a ser a través de la hidroponía con tezontle. Tenemos esas charolas, estas de aquí, y regamos plantas. Bueno, las sembramos y cuando ya crecen bien las plantamos al huerto, ¿no? Y si ya están plantadas las plantas, la puedes adoptar, ¿no? Bueno, todos los días tienes que venir a regar tu planta con una regadera. Las escuelas verdes, cuya participación en las cimas ha sido básico para realizarlas por 15 años de manera consecutiva, han transformado las actividades tradicionales que se lleva a cabo en cualquier otra institución educativa, mostrando mediante la concientización la importancia de trabajar por un mejor planeta, tratando las aguas residuales, la captación de lluvia para contar con agua en el plantel, apagando las luces y aparatos eléctricos al terminar actividades y separar los residuos. Las acciones han sido orientadas a que los jóvenes conozcan el valor que tiene vivir en un entorno que nos pueda permitir ser autosustentables. Y bajo esta idea de autosustentabilidad es que se construyó también el colegio en un principio. Lo que nosotros tenemos en la parte de atrás es la planta tratadora, ¿no? Que pues obviamente nos da un gran servicio, nos ayuda muchísimo, junto con un estanque. Entonces ha sido esta la intención del colegio. Cada vez se hacían más actividades como más notorias, ¿no? Es una fiesta del Día de la Tierra, un bazar ecológico. Se iban como que cada vez sumando y sumando más. Por la parte que cada quien le interesaba, la parte de residuos es muy difícil. Es lo que a lo mejor a todos no les... lo que menos les gusta, es lo menos vistoso. Con estas acciones se van sumando los resultados que deja la cima, que además de cambiar la forma de pensar y actuar de los estudiantes, estos ayudan a replicar esta formación con sus más cercanos. Una tarea que en ocasiones resulta difícil por el desinterés que aún prevalece en los temas ambientales, pero que también va ganando terreno, por fortuna del planeta Tierra. A desarrollar un poco de conciencia y pues darme cuenta que lo que estamos haciendo ahorita por el planeta, pues probablemente no sea suficiente y hay que participar más, pero pues con algo se empieza, ¿no? Encima, bueno, como en todos los lugares que te quieren enseñar sobre ecología, pues aprendimos mucho sobre cuidar el agua, separar los residuos, hacer nuestras compostas, y pues en la escuela aplicamos todo eso y pues de lo que aprendimos trajimos el conocimiento y pues hoy en día se ha seguido, se ha seguido creciendo en eso. Inscribe a tu escuela Encima 2014, sustentable.morelos.gov.mx ¡Gracias!